Hola camaradas, bienvenidos a Archicard. En esta ocasión os dejo con un vídeo de una sesión de pesca compartida con mi compañero Miquel. Son cinco días y cinco noches repartidas en dos zonas diferentes del pantano. El mayor inconveniente durante la sesión ha sido la batalla constante con barbos y tencas, que no nos dejaban en paz, haciéndonos trabajar mucho más, reponiendo posturas. Os dejo con este vídeo, que son escenas que previamente no habían sido grabadas para editar este vídeo, sino con otros fines. Así que nada, espero que sea de vuestro aclaro. Centro intro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, primera salida del año. 2020 acabó de una buena manera, desde octubre sin poder salir, con el tema del confinamiento y con todo lo que hemos tenido, hemos podido ir de pesca. y empezamos este año 2021, pues de esta manera. segunda noche que llevamos aquí, una bolita de garlic, de Real Drops, con un maíz de plástico. Desde ayer lleva la postura ahí, y teníamos grabado con la cámara underwater un enjambre de tencas y escardinos comiendo en el cebadero. pero a las siete de la mañana... mami carp... 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video